muy buenos días buenos días aquí encima para que no aprendéis nada buenos días lola buenos días bimba y llenarme la mesa de pelitos verdad no tenéis ahí un sofá diva para tumbaros no tenéis que poner aquí verdad son las 8 menos 20 y vamos a preparar el desayuno muy buenos días familia que tal como estáis espero que estéis bien hinchados son las 8 menos cuarto ya voy a un poco constipa todavía es que arrastró un constipado que no lo habéis visto agüita para hacerme el taz y y muy bien muy bien muy bien botellas vacías botellas vacías y esta es la que me he quedado o sea si no la lleno yo aquí no la lleno nadie familia hoy no voy de deporte eh no 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 hoy me he vestido no sé si he pegado mucho pero lo mismo me da lo mismo eh porque hoy no no se hace caminata la verdad que llevo como tres semanas creo que salgo a caminar y voy de lunes a viernes incluso el domingo hice la caminata del alzheimer pero hoy no voy a ir porque porque hoy cambio la caminata por mí y para mí para cuidarme voy a hacer un masaje me voy a relajar bastante muy mucho voy a hacer proteína café latte como cada mañana pues qué pasa yo me voy todos los días a andar vale y de vez en cuando me encuentro una amiga que hace muchísimos años trabajamos juntas en una empresa pues qué pasa que ya la otra vez me lo dijo dice mira he hecho cursos de reflexoterapia ¿no? lo de los pies lo de los puntos de los pies luego de hace ha hecho cursos de 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 riki de masajes en la cara en la espalda ha hecho varios cursos y le digo pues hoy es el día mira que palabra muy mala y es lo que voy a hacer voy a desayunar tranquilamente voy a levantar a Nora la dejo a ella al colegio y me voy yo cojo mi coche y me voy a a su casa hace ilusión la verdad así hablamos de nuestra cosa nos ponemos al día y salgo de ahí fina filipina familia me voy a terminar me voy a preparar el TAF y comenzamos el día a ver que no es de Paraguay comenzamos nuestro día nos vamos que no es mal me ha adelgazado tanto que mira como se me está quedando esto parezco un pollo un pollo parece la cresta del pollo nena y esto como lo arreglo a ver yo creo que es el avele me ha adelgazado tantísimo y la edad eh que todo va colgando voy a tener que hacer ejercicios no es que mira me doy cuenta eh que de vez en cuando mira ves claro si está rellenita pues todo estira porque lo rellenas pero ahora como estoy del gaica escucha que tiene una cosa que prefiero estar del gaica que me vaya colgando las cosas eh me da igual lo bien que me encuentro ahora no tiene nada que ver y lo activa que estoy madre mía mi nutrición es que feliz que estoy uy viejita chica tira esta esta mas loca que una cabra oye esta estoy arrastrando un constipado esta super mega nublado y tengo ropa tendida pero como Adrián vino ayer y se ha quedado a dormir a casa porque tenía que coger unas cosas pues le he dicho que vigila a ver para quitar la ropa que yo creo que la ropa ya esta seca eh no se si va a llover o no nos vamos son las 9 nos vamos no me voy que voy sola sola no hay 5 minutos me voy a hacer masajito a pasar la mañana con la amiga a hacer dos por uno a cuidarme a mimarme y esas cosas que hay que hacerlo a ver nos tenemos que cuidar por todo lado en nutrición en la alimentación que es la nutrición en hacer un poquito ejercicio en dormir hay que dormir temprano no mientan mate si ahora lo estoy corriendo hay que dormir temprano levantarse temprano descansar bien beber muchísima agua comer muy sano bueno hacer algo de deporte y también cuidarnos nosotras la piel todo entonces ahora me voy a hacer el masaj hay una de mosquitos no se muestra las ciudades eh me voy una cosa a otra eh es que tengo mucha energía dirá hasta que se toman ¡Era los productos de Herbalife! el tap el té el aloe el batido todas esas cosas como que me activan pues eso que que estaba diciendo sí que hay muchos mosquitos es que hace mucha calor hasta en octubre nenas demasiada calor bueno yo me voy a me gusta Ismael me dice que encienda el coche y que lo deje un ratito así ¿sabes? uy esto hay que cambiarlo ya eh está roto nos vamos estoy cerca nada en 5 minutos estoy ahí porque es una urbanización de cerca de de mi ciudad y nos vamos a relajarnos uy así que ¿os venís conmigo? bueno no lo sé ya veremos bueno ya estamos aquí a ver si nos viene abrir ¡Buenos días! ¡Hola! familia familia ah me ha picado un mosquito ya estamos es algo nueva pero vamos que es la una eh es que llevamos toda la mañana juntas pues ha estado como dos horas eh que estoy buscando la caza como dos horas me ha hecho reflexología se llama me ha hecho lo de los pies y y me ha hecho la cara así el cuello o sea mmm hola me he quedado mmm nueva nueva no veis que cara mira aparte me ha echado aceite de yoyoba me ha quitado 5 años de encima y muy guay muy guay vamos a tomar un cafélico hemos estado charlando tengo las gafas llena de mierda mira ella vive en una casa y tiene tiene olivos tiene limonero me ha picado otro mosquito aquí mira me ha dado tomillo y que me ha dicho más uff como huele tomillo y romero me ha dado que para mi lo quiero y limones mira mira vaya como huele mira o sea huele uff 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 la ha cortado ella ahora mismo eh mmm que bien huele mira hay otra rama y limones que la mitad están verdes pero ya me va eh porque así me dura y esto lo añadiré yo o para hacer pollico o para la botella del té con el aloe nos vamos para casa que te vas a la comida su marido ha venido a las 12 hacía muchos años que no lo veía a su marido se está despejando el día yo me voy para casa porque es la una Nora ya se queda en el colegio se queda al comedor y hoy tiene extra escolares y voy a ver qué hago de comer porque hoy es el ingrediente estrella de las semanas berenjena y yo no he hecho nada con la berenjena o sea he sacado carne pica para hacer berenjena rellena pero es que ya me parece muy tarde pero bueno nunca es tarde sin la dicha buena yo ahora nos vamos para casa y nos vemos allí ya estamos en casa o sea me ha picado un mosquito ahora al salir de su casa claro es que ya cuando ha ido en una urbanización donde es todo bosque alrededor mirad qué cara no me veis más bonita de lo que me ha hecho mirad qué mosquito me ha picado espérate cómo lo podéis ver mira mira lo veis o sea hola pero es que me ha picado aquí y mira qué línea me sale mira 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 me ha hecho como que ha derrapado el mosquito en mi brazo mira lo veis qué pasada y en el tobillo a ver en el tobillo también eh ves también es que están los mosquitos muy pesados mirad mi cara mi cara es un poema eh o sea si ya tenía mi cara de felicidad máxima ahora felicidad maxi maxi máxima se me va la olla verdad a ver mirad me he parado la canicería ay la canicería no la frutería porque voy a hacer la peregrina ya se envió el horno y cuando toca peregrina en el grupo voy a hacer peregrina latina que saque carne pica he cogido unos platanicos porque mirad quedaba este así que voy a coger unos platanicos o sea he cogido unos platanicos qué pasa Lola por aquí tenía frutero lleno ya estaba frío y las peregrinas mirad he cogido pues tres peregrinas así grandecitas ahora las parto por la mitad la rodeo la marco he hecho un poquito de sal y aceite y al horno vale he cogido tres aparto por la mitad eh lo he dicho y nada un pimiento verde y este pelito rojo porque voy a hacer lentejas que las quería hacer hoy pero luego no sale para mañana lentejas y tres zanahorias ¿sabéis lo que voy a hacer? milipo botella ya lo he hecho de menos por la avena por la avena no por la avena no y voy a preparar las peregrinas voy a poner un playero me voy a poner fresquita y a preparar la comida que ya mira las dos menos 20 pero bueno estoy sola aquí todavía no hay nadie así que me da tiempo las peregrinas las hago rápido hago un sofrito y voy a hacer un sofrito con cebolla y ajo y ya está muchas veces le pongo zanahoria pimiento rojo pimiento verde las elaboro mal las peregrinas pero como el principal ingrediente es la carne picada y también la berenjena yo la berenjena una vez hecha la vacío y cuando tengo un sofrito hecho troceo toda la chicha de la berenjena y lo mezclo he hecho tomate triturado porque yo ya no uso frito yo los macarrones los espaguetis todo todo triturado lo compro las latas de tomate triturado tengo una pequeña de tomate frito que la compré suerte en el bonaria porque a veces el Ismael a la niña le pide arroz entonces le echa un poquito de tomate frito pero ya no gasto de tomate frito oye fijaros el mosquito eh o sea mmm hola ha venido por mi pero bien mirad mi cámara la tío que me brilla eh aceite de yoyoga me he puesto y así y así y así y así y así y luego aquí lo cuide ah y luego en la cabeza también he salido flotando y nueva lo necesitaba y repetiré y tanto si repetiré bueno me voy a la perejiana porque si no hoy no se come en esta casa eh y así 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 Tengo en las perejenas en el horno Os voy a enseñar rápidamente Lo que le compré a Nora en el Pepco ¿Os acordáis que fui A la tienda esta de ropa Bueno, de ropa, de ropa de decoración Es que tiene de todo Y yo le cogí a Nora Os voy a enseñar que lo cogí así más bien por conjuntos Mirad, le cogí esta camiseta Que es súper mona Mirad que bonita Así de gatitos y corazones Es un tono rosa Y los corazoncitos son negros Por 3 euritos solamente Se lo cogí grande, lo podéis ver, ¿verdad? Pues sí, le cogí la talla 5 o 6 Sí, porque no la está muy altita Y yo prefiero que le venga sueltecito Y veis aquí abajo que tiene este volante Muy gracioso, ¿eh? Muy único Pues le cogí eso para combinarlo con este leggy Que también es monísimo Mirad que sencillito Es, ¿verdad? Sencillito, sencillito, gris Pero fijaros el detalle que tiene aquí Este como bordadito, este flequito ¿Veis qué mono? Pues es monísimo Estos son finitos, ¿eh? Son para ahora, para el otoño Cuando venga el invierno Que no hace frío, frío Pues eso, más bien para ahora Pero es que quería quitar etiquetas Pero digo, es que os lo tengo que enseñar Digo, pues ahora es el momento Qué bella, ¿eh? Si no te lo dices tú ¿Quién te lo va a decir? Pues yo te lo dices tú ¿Cuánto me han costado el leggy? 3 euros también Pues veis este Para combinarlo con este Es que ahora voy a ir así con Nora Otro leggy El mismo estilo El mismo estilo Me refiero a diferente color También con el bordadito aquí Con el flequito ¿Veis? Y es súper mono Y esta que talla cogí 5 o 6 Igual Igual Este Para combinarlo Con esta camiseta Mirad Qué bonita También 5 o 6 ¿Ves? Esto para ahora O no, para el invierno Porque le pones una interior debajo Y ya está 2,50 Está súper bien Y este combina Tanto como con este Como que combina con este también ¿Eh? Porque veis que aquí tiene toques así negros o grises Que no lo veo bien Bueno, combina con los dos ¿A que sí? Pues ya tengo para ir combinando Luego le cogí esta de aquí Muy floreada Me gustó muchísimo Con el volante aquí En la caída del hombro Y este salió 3 euritos 5 o 6 también Todo 5 o 6 Y la probé allí y le queda bien O sea, le queda larguita y larguita de manga Pero es que prefiero que le venga así Porque pegan estirones En 3,2,1,0 Entonces le cogí esta Que esta también combina Pues con esto ¿Ve que también combina? Y Si me lo apuras mucho También combina con este Porque tiene toquecitos negros Mira, luego le cogí este leggy Que este sí ya es más para el invierno Que tiene dos del año pasado Que como lo cojo grande Este año ya lo va a aprovechar Mirad este ¿Ves? Que se ve más invernal Es bonito este Y este es a felpaito Este ya es acolchaito Y es bonito, ¿eh? De unos colores súper chulos Y este me ha costado 4,50 Y los otros Los he dicho Estos 3 euros, ¿no? Estos 3 euritos Y este 4,50 Lo imagino Porque no es liso ¿Sabéis? Porque ya lleva dibujo Y porque es Es más bien A felpaito ¿Sabéis? Para cara al invierno Luego le cogí este conjunto Que lo venden suelto Pero le cogí yo la parte de arriba Y la de abajo La de arriba pues nada La camiseta también Con la caída del hombro así En volante Y con maripositas así Y el lelly Que lo vendían aparte Pero iba conjunto Pues mirad el lelly Lo bonito ¿Veis? Que tiene este detalle aquí abajo Tiene las maripositas Lo mismo que tiene la camiseta Pues lo tiene el pantalón Súper chulo Este no tiene Ah, sí, también en los dos En la parte de abajo Y 5 o 6 También tiene por lo alto Los pantalones Los lellys estos Dos con cincuenta Y lo que es la camiseta También dos con cincuenta O sea, 5 euros El conjunto O sea, más barato nena Que en el corte inglés Más barato que el primar Diría yo Yo creo que sí, ¿eh? Luego le cogí Mira qué bonitos Ay, mira qué bonito Mmm De cat De estos así O corchoitos Así como de Que parece de lano De punto Mira qué bonito Me muero Mi amor Esto ya para cara al invierno, ¿eh? Sí Mira, de margarita Con los corazones Y también cogí por lo grande, ¿eh? 5 o 6 Este me costó 9 euros ¿Hola? Sí, sí 9 euritos Está súper bien Yo me hubiera vuelto loca, ¿eh? Cogiendo más cosas Pero qué pasa Voy con el Ismael Fui con el Ismael Con el Adrián Con el Elenia Imaginaos Nora Que no paraba para arriba y para abajo Un día me tengo que escapar sola Sí Un día me tengo que acercar sola Mirad este qué bonito Es precioso Mirad Este, el corazón ¿Veis? Que cambia de color Va para arriba y para abajo Son lentejuelas de estas Brilli, brilli Súper bonito, ¿eh? Y estos son de estos calentitos Me encanta Y no sé si se aprecia Pero tiene un toque como Como Plateado ¿Vale? O sea, el jersey Es rosa No sé si aquí se aprecia rosa Yo en la cámara lo veo salmón Pero es un rosita Un rosita muy pastel Y lleva Y lleva plateado Lo que yo creo que en cámara No se aprecia, ¿eh? Pero es monísimo, ¿eh? Y este lo tiene para todo el invierno Este es más rosa ¿Veis que son rosas diferentes? Este es como más apagadito Y este más Más clarito Son monísimos, ¿eh? Monísimos, monísimos Me encanta Me gasté pues unos 44 Y bueno, no sé si cogí algo más aparte No recuerdo Bueno, familia Voy a guardar esto Voy a ver cómo va la berenjena Y a preparar el sofritito Que me da tiempo Al final vamos a comer berenjenas Bueno, pues aquí en esta sartén Estoy pochando una cebollita picada Y dos ajitos Aquí tengo la carne picada Y las berenjenas Que ya están hechas en el horno La verdad que las berenjenas Se hacen súper rápido Mira, ya sabéis que no uso tomate frito Así que añado una lata De tomate triturado Al principio iba a poner la mitad Pero me quedé corta Y decidí echarla entera Nada, mezclamos bien Cuando ya esté todo bien Súper mega pochadito Y un poquito de sal Lo mezclamos bien Tapamos Y la dejamos cocer Mientras se va haciendo El tomate triturado Pues aquí me dedico a vaciar Todas las berenjenas ¿Veis que lo pongo en el colador? Y un plato debajo Porque no os imagináis La de agua Que suelta la berenjena Entonces Mientras se va haciendo El sofrito por un lado Yo por aquí Voy escurriendo al máximo La berenjena Y ahora cojo unas tijeras Y lo troceo todo A súper trocitos chiquititos Porque esto Va a ir Junto con el sofrito Que se está preparando aquí Que no os imagináis El olor que desprende Es muy diferente Cocinar con tomate frito Que tomate triturado Probarlo Y la verdad que No se nota tanto la diferencia O sea, no se nota Me refiero a un tiempo ¿Vale? Que a veces por comodidad Cogemos el tomate frito Mirad, aquí ya estoy añadiendo La berenjena Ya hecha en el horno Lo mezclo todo Súper bien Y mientras se sigue Pochando fuego muy bajito Pues aquí voy a hacer Pues unas patatas Las pelo con el pelador Este que va súper bien Y las voy a hacer En la freidora de aire Por supuesto Desde que tengo La air fryer Se llama Pues ya no hacemos Nada frito Prácticamente Lavo bien las patatitas Eso sí Mientras se escurren las patatas Mirad que idea Se me ha ocurrido Digo voy a echarle Un poquito de De queso de cabra Este de rulo Que lo añado para las salas Y la pizza Digo a ver cómo queda Le he hecho poca cantidad Por si acaso Pero tengo que decir Que lo he dado en el clavo Porque a la familia Le ha encantado O sea Me han dicho Que hay berenjenas Más buenas Mirad Cómo corto yo las patatas Así De una sola pasada Familia Este cortador Lo tengo hace muchísimos años Me lo trajo Un mael de Marruecos Pero ahora ya lo tenéis disponible Tanto en Amazon Como en AliExpress Y mira Deja las patatas Pues bueno Igual que las congeladas Y no tiene nada que ver Que tú las hagas A comprarlas ya hechas Yo sé que Congeladas Pues es la comodidad Rapidez Pero es que Tampoco tardáis tanto tiempo Mirad Pulverizo un poquito De aceite de óleo virgen extra Y a la freidora Selecciono La opción de patatas fritas Y cuando va a mitad de tiempo Abro la cesta La mezclo Y vuelvo a introducir la cesta Si veo que todavía no están Al punto que a mí me gustan Le añado unos minutitos más Y aquí nada A rellenar berenjenas Como la salsa Está recién hecha Pues imagino Está súper caliente Yo relleno Todas las berenjenas Súper mega llenas Y mirad Me sobra esto ¿Verdad? Pues ¿Qué hago? Vuelvo a añadir Más carne picada Más el sofrito Que he preparado Lo vuelvo a añadir Y las dejo Súper mega llenas Ahora que El toque final Un poquito de mozzarella Bueno un poquito Yo añado abundante Mozzarella Porque a mí me encanta El horno ya lo tenía Precalentando a tope Y el último toque Que le doy Es orégano Le echamos un poquito Así de orégano Por encima Y ya nos introducimos Al horno Como ya está todo hecho Solo es gratinar Entonces hasta que veáis Más o menos Que esté un poco tostadito Esto más bien al gusto Y depende de cada horno ¿Veis? Yo aquí abrí La pilla un poquito De tostaditas Digo por fuera Están listas para comer Aparte Hacía un olor La cocina Desprendía un olor Las berenjenas Increíble Pues bueno mirad Este es mi plato He añadido mitad de ensalada Siempre y siempre A mis platos La mitad es ensalada Un cuarto de proteína Y un cuarto de carbohidrato Yo me pongo media berenjena Porque ya veis Que son súper grandes Y a Ismael Le pongo dos mitades Igual que Adam Las patatas ya están listas Mirad los platos Me pongo yo Un cuartito de carbohidrato Y a Isma Abundante patatita Y bueno Así quedarían los platos Familia Hoy es un final diferente Lo único que os digo Que nos vemos en un próximo vídeo Y como siempre digo Ser súper felices Mirad que buena comida Nos vamos a pegar hoy Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau